Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de blog automatizandomanzanas.com. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy vamos a mostrar un vídeo en el que vamos a complementar o completar la información que expusimos en el post cómo trasladar los correos seleccionados a un buzón determinado y lo denominamos o lo titulamos AppleScript email. ¿Qué queremos o qué vamos a hacer hoy? Vamos a mostrar un servicio, a instalar un servicio en el cual se lleve asociado un script que al ejecutarlo los mensajes de correo de nuestra bandeja de entrada que tengamos seleccionados los derivemos a un buzón que se llama temas pendientes que va a estar dentro de la cuenta de eCloud. ¿Para qué? Bueno, pues cuando procesamos el inbox, pues en este procesamiento pues tomamos acciones sobre algunos correos, otros correos decidimos ejercer las acciones que debemos hacer con posterioridad, es decir, si tengo que responder con un correo, con una hoja de cálculo, en fin, lo que sea. Y algunos otros correos directamente los mandamos a este correo, a este buzón que yo lo llamo temas pendientes, pues para ser procesado en otro momento. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un script que haga esto, que traslade los correos que seleccionemos a el buzón temas pendientes de la cuenta eCloud. Una vez tengamos el script, vamos a crear un servicio y ahí nos ayudará la aplicación Automator. Y cuando tengamos ese servicio instalado en macOS, vamos a asignarle un atajo de teclado para ejecutar este script con la máxima velocidad, para no perder ni un segundo. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos. El script lo tenemos aquí en la parte derecha. ¿Veis que es un script muy cortito? Y si queréis lo vamos leyendo. El script está encerrado en un blog que trae. ¿Por qué? Porque puede haber algún error al ejecutarse. Por ejemplo, estamos diciendo que quiero ir dentro de la aplicación Mail en la cuenta eCloud. Si por casualidad esa cuenta no existiera, saltaría un error. Bueno, ese error se atraparía y aquí en el handler un error se mostraría una alerta en el cual se mostraría el mensaje de error que arrojaría y el número de error. Entonces, con esa mínima información podríamos hacernos una idea de dónde ha surgido el error. La fuente del error, la causa del error. Por lo demás, si no ocurriese ningún error en la ejecución del script, ¿cuáles son las instrucciones del script? Bueno, dice que... Bueno, evidentemente, ¿qué necesitamos para este script? Bueno, pues necesitamos obtener una referencia a este buzón temas pendientes de la cuenta eCloud. Necesitamos obtener la referencia a los correos seleccionados en nuestra bandeja de entrada y necesitamos buscar en el diccionario de Mail un comando que nos permita mover correos de un sitio a otro. Esas son las tres cosas que nosotros necesitamos encontrar en el diccionario de Mail. Vamos a ir viendo el script y las vamos encontrando en el diccionario. Como otros vídeos, uso la aplicación Script Debugger para escribir mi script, ya no sólo para escribirlo, sino porque me facilita mucho la depuración, el encontrar errores y a través de su explorador puedo ver en tiempo real cuáles son el valor de cada una de las propiedades de los objetos de la aplicación Mail o de cualquier otra que quieran. Esto se puede hacer con la aplicación Editor de Script perfectamente, pero bueno, a mí me facilita mucho por lo que he explicado y a vosotros a la hora de ver ahora el diccionario de Mail creo que también os va a facilitar mucho verlo gráficamente. Así que bueno, vayamos, empecemos. Lo primero que dice aquí el script es que nos queremos apuntar a la aplicación correo y dentro de esa aplicación correo queremos apuntar a la cuenta iCloud. Esto porque lo vemos así. Si nos damos cuenta, vamos a poner el diccionario de la aplicación Mail, su estructura de contención, pues lo podemos hacer de distintas partes. Si nos damos cuenta, la aplicación Mail tiene una o varias buzones, una o varias cuentas de correo y cada una de estas cuentas de correo tiene uno o más buzones, que a su vez, cada buzón puede tener uno o más buzones. Si os dais cuenta, eso no es más que la aplicación Mail tiene varias cuentas de correo y cada una puede tener uno o más buzones. Y a su vez, veis este de aquí, este es un buzón, yo he llamado temporal, que tiene dentro, me lo voy a mostrar porque es una información un poquillo personal, tiene otros correos, otros buzones, que a su vez contienen correos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el diccionario de la aplicación Mail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho, dentro de la aplicación Mail, a la cuenta iCloud y aquí, ¿qué obtenemos? Creamos una variable que se llame buzón destino correos y que le asignamos el valor Mailbox temas pendientes. Es decir, quiero que guardes ahí la referencia al buzón temas pendientes de la cuenta iCloud de la aplicación Mail. Es esta la ruta que hemos seguido. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora necesitamos obtener las referencias a esos correos que hemos seleccionado. Bueno, lo tenemos aquí que set, es decir, en la variable lista correos seleccionados, vamos a guardar el valor de la propiedad Selection. Selection. Y si vemos el diccionario, si pulsamos aquí, en la aplicación contiene una propiedad que se llama Selection, que nos dice que son mensajes. Es decir, Selection, vamos a buscarla aquí. Selection, lo vemos aquí. Podemos obtener esa propiedad, es decir, los mensajes. ¿Y qué valor es? Es una lista de mensajes. Listado de mensajes que el usuario ha seleccionado. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros obtenemos el valor de la propiedad Selection de la aplicación Mail, obtendremos las referencias a los correos de nuestro inbox que hemos seleccionado. Es decir, el segundo punto importante lo tenemos solucionado. Fijaos que es sencillo. Asociamos a la variable, repetimos, lista de correos seleccionados, el valor de la propiedad Selection, que es una lista de correos. Y ahora, una vez que los tenemos seleccionados, ¿qué queremos? Que esos se muevan al buzón temas pendientes de nuestra cuenta iCloud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero vamos a preguntar si verdaderamente hemos seleccionado algún correo. Es decir, como Selection, esa propiedad es una lista de correos, esa lista tiene como lista, como tal, tiene una propiedad que es length. ¿Y length qué es? Nos dice los números de elementos que hay en esa lista. Si en esa lista hubiera cero elementos, length valdría cero. Y entonces, no se ejecutarían las instrucciones que hay dentro del bloque if y se terminaría el error. Es decir, tal como está redactado este script, si yo ejecuto este script y no tengo ningún correo seleccionado, no pasa nada. No se da por enterado. Caso contrario, si yo tengo al menos uno seleccionado, porque estoy diciendo que si la propiedad del listado de los correos seleccionados no es cero, es decir, es uno o más, entonces sí ejecutamos las instrucciones del bloque if. ¿Y qué dice? Que por cada correo de la lista, es decir, por cada correo de los seleccionados, se mueva el correo al buzón que hemos obtenido ante la referencia. ¿Cómo hemos encontrado el comando move? Bueno, pues si nos vamos al diccionario y buscamos los comandos disponibles en la aplicación mail, vemos que son todos estos. Bien es verdad que algunos comandos son de la standard suite, es decir, son comandos que están disponibles en todas las aplicaciones y otros son propios de la aplicación mail. Si vamos viendo, close es de la standard suite, count de la standard suite, import mailbox de la suite de mail, y si vamos a echar un vistazo, hay uno que es el comando move, que es de la standard suite, que lo que hace es mover un objeto de donde está a otra localización, a otro sitio. Pues es lo que hemos hecho nosotros aquí. Vemos aquí su sintaxis, que es move reference to location specifier, es decir, el comando referencia que es el objeto que queremos mover, es decir, el correo, ¿a dónde? Al buzón de destino correos. Sencillo. Repasamos dentro de la aplicación mail, vamos a la cuenta iCloud, guardamos la referencia del buzón temas pendientes en la variable local buzón destino correos. Una vez obtenida esa referencia, que es a dónde vamos a mandar los correos, vamos a obtener la referencia a los correos que ha seleccionado el usuario en su bandeja, en su bandeja de entrada o que no fuera la bandeja de entrada, simplemente los que tuviera seleccionados y los guardamos en la lista de correos seleccionados. Comprobamos si verdaderamente el usuario ha seleccionado alguno o no, si no ha seleccionado ninguno, termina el script y si ha seleccionado al menos uno, movemos cada uno de esos correos al buzón destino a través de un bloque repeat, una estructura de repetición. Procesamos cada uno de esos correos y los mandamos a su buzón destino. Hemos dicho antes que si hubiera algún fallo, algún error, tiempo de ejecución, se mostraría un mensaje de alerta en el cual se mostraría el mensaje del error y su número, para así tener más o menos una idea de por dónde ha venido el problema. Entonces, este es el script, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es, siguiente paso hemos dicho que es crear un servicio que lo tengamos disponible para la aplicación mail para ejecutar esto, ni más ni menos. ¿Recordamos cómo hacerlo? Vamos a hacerlo rápidamente. La forma quizás más sencilla de crear un servicio es mediante aplicación Automator. Entonces, vamos a abrir la aplicación Automator, Automator, como se llame, y le vamos a decir que queremos un nuevo documento. Aquí tenemos distintas opciones. Vamos a escoger la opción servicio. Nos dice abajo que los servicios son flujos de trabajo contextuales disponibles a través de macos. Bueno, pues esta es la opción que queremos. Vamos a decirle que no queremos datos de entrada y queremos el servicio disponible en la aplicación mail. ¿De acuerdo? ¿Por qué no queremos ningún dato de entrada? Cuando realmente si hay datos de entrada debe haberlo, que son los correos seleccionados. Para empezar, no está claro las opciones que vienen aquí que alguna nos convenga. Y segundo, porque tenemos una acción que es ejecutar AppleScript que nos permite hacer lo que nos dé la gana directamente. Y aquí en este script que hemos hecho lo vamos a meter aquí dentro. Y aquí cuando se ejecute el script dentro de esta acción de Automator, ya directamente va a deducir los correos que se han seleccionado o no, que serían nuestros datos de entrada realmente. No sé si me he explicado, pero bueno. Entonces, el segundo paso es meter aquí el script. Bueno, por ese script vamos a copiarlo. Y lo ingresamos. Vale. Las cláusulas use las tenemos que sacar fuera del método on run. Vale. Vamos a ponerle esto un poquito más claro. Uy, perdón. Vamos a ver. Vale. Y recuerdo que no se debe borrar el return input. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Sacar las cláusulas use fuera del método on run. Si veis que no concuerda un script que está escrito aquí justo con respecto al otro, aquí realmente el método on run está implícitamente declarado. Es decir, esto es exactamente esto. Vale. Aquí lo tenemos que declarar explícitamente dentro de la acción de Automator y aquí normalmente los scripts que escribimos no ponemos este handler on run. ¿Por qué? Porque se sobreentiende y AppleScript sobreentiende que al ejecutar con un doble clic una aplicación, un script, esto es lo que se ejecuta directamente. Sí tendríamos que ponerlo si en un script tuviéramos varios handlers. Por ejemplo, on run y también puede haber toques on needle y en fin. Eso sería ya otro tema más avanzado. Pero bueno, el caso. Tenemos ya aquí escrito esta acción ejecutar AppleScript. Hemos metido aquí dentro nuestro script. ¿De acuerdo? Vamos a guardar el servicio. Le vamos a guardar y le vamos a llamar mover email seleccionados a temas pendientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos guardado. Cerramos automato y ahora vamos a probarlo en nuestra aplicación email. En mi bandeja de entrada tengo cinco correos. Voy a seleccionar este y este. Se supone que ahora debe aparecer en el menú servicios el script mover email seleccionados a temas pendientes. Si yo lo ejecuto, han desaparecido los dos. Y deben de estar aquí los dos correos en temas pendientes. Los voy a volver a sacar. Ahora, pero si estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo en que tengo que entrar en mail, en servicios, buscar y pinchar para ejecutarlo. ¿Cómo se puede hacer esto más rápido? Asignando un atajo de teclado. Entonces, ¿cómo se asigna un atajo de teclado? Bueno, pues nos vamos a ir a las preferencias del sistema. Y dentro de las preferencias del sistema, en el menú teclado, aparece aquí una sección que es funciones rápidas. Y dentro de funciones rápidas tenemos aquí la opción servicios. Vamos a buscar nuestro script, o nuestro servicio, que es mover email seleccionados a temas pendientes. Y dice aquí añadir función rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Asignar un atajo de teclado, una combinación de teclas, pero obviamente que no estén ya asignadas en la misma aplicación. Si yo eligiese comando alt it, por ejemplo, vemos que comando alt it, aquí, tiene ya como función asignada ocultar la barra de herramientas. Entonces, no está mal echar, recorrer el menú y ver los atajos que ya haya asignado, para nosotros no cae en el error de asignar el mismo. Porque no se va a ejecutar nuestro servicio, se va a ejecutar el que viene predeterminado en la aplicación mail. Por lo tanto, yo voy a asignar uno que no está, que es alt comando p. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Cerramos las preferencias y vamos a reiniciar la aplicación mail. Voy a ejecutar. Y hemos visto que el ratón está quieto. Yo no me he metido en el menú servicio, he ejecutado el atajo de teclado y se han movido los correos. Voy a hacer otra prueba. Selecciono este, atajo de teclado y a temas pendientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Repasamos un momento, hemos creado el script. Ese script lo hemos insertado dentro de un servicio que hemos instalado en Macos y con posterioridad le hemos asignado el atajo de teclado para ejecutarlo perdiendo el mínimo tiempo posible. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartidlo. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros al canal. Y mandadnos feedback. Decidnos de qué queréis vídeo, qué si entendéis las cosas, si no lo entendéis y demás. Bueno, no os quito más tiempo. Muchísimas gracias y pasen un buen día.